La evaluación pericial de la afectación emocional. En la primera semana se trabajarán los conceptos básicos de afectación emocional. En esta instancia se abordarán las definiciones de trauma, memoria traumática en víctimas de agresiones sexuales, lesiones y secuelas emocionales, entre otros. En esta semana se buscará abordar no sólo los conceptos básicos de la afectación emocional, como podrían ser la noción de trauma psíquico, lesión o secuela psíquica, sino también el que los estudiantes conozcan los principales modelos sintomatológicos y comprensivos de afectación emocional que podrían presentar las víctimas de delitos sexuales, tales como el modelo traumatogénico, el síndrome de acomodación, entre otros. De esta manera se visualizarán vídeos de casos creados y reales con testimonios de víctimas de agresiones sexuales, con la finalidad de identificar en sus discursos cuál es la fenomenología a la base, entendiendo por ésta las particularidades del caso, identificando el tipo de delito, el vínculo con la víctima y el presente agresor, las dinámicas a la base, las características del proceso de develación y de la posterior reacción del entorno. Así también se buscará que los estudiantes logren identificar del testimonio posibles indicios de afectación emocional de acuerdo a los modelos comprensivos previamente abordados. Igualmente, en esta semana se visualizará la importancia de trabajar acorde al método científico, comprendiendo las rigurosidades que se le exigen a la metodología cualitativa propia de las evaluaciones periciales psicológicas. Se trabajará en la comprensión de las posibles hipótesis de daño alternativa de acuerdo a los diferentes casos, ejercitando en el apropiado levantamiento de dichas hipótesis de acuerdo a los indicios apreciados en la carpeta investigativa, teniendo en cuenta que para ello se requiere de formación en las posibles motivaciones a la base de que una persona pudiese estar señalando presentar determinada afectación, junto a los posibles orígenes que los síntomas reportados o evidenciados durante el proceso pericial pudiesen tener. Ejemplo de aplicación. Ante una evaluación pericial de afectación emocional, para poder levantar las hipótesis del caso adecuadas, debemos pensar en dos aspectos. Uno, ¿qué motivación podría tener la presunta víctima para referir que presenta dichas afectaciones? Y, en caso de evidenciarse sintomatología de daño, ¿a qué situaciones o experiencias de la evaluada podrían deberse? Autoevaluación del aprendido. En base a los dos aspectos aludidos en la diapositiva anterior que se deben considerar para el planteamiento de hipótesis de trabajo ante evaluaciones de daño, ¿qué hipótesis alternativas serían posible plantear en términos teóricos? Cierre. Las evaluaciones periciales psicológicas responden a metodologías cualitativas de estudio de caso único y, por ende, las hipótesis a plantear deben ser atingentes a cada caso. Para ello, el profesional perito debe conocer las distintas hipótesis plausibles de levantar asociadas a las motivaciones de la presunta víctima para reportar dicha sintomatología, así como también las posibles causales de la afectación evidenciada y o reportada.